El día de hoy estamos participando en un espacio que nos concedió la administración de Mocoa en una muestra agroempresarial de un evento de ciclismo. Cuéntanos cómo es eso. En realidad en Mocoa hemos desarrollado la biotravesía aproximadamente hace tres años. Estamos esperando recibir aproximadamente 900 mil personas el día de hoy. En realidad la ocupación hotelera está full. Estamos acá con también empresarios de turismo promoviendo paquetes turísticos que nos acompañan aquí. Queremos conocer esas energías que está haciendo acá Mocoa para así mismo empezar a desarrollar esa estrategia comercial en Puerto Caicedo. ¡Maldífico! O sea, el aprendizaje que nosotros vamos a obtener gracias a la apertura que nos concede Mocoa nos abre las puertas porque hoy estamos conociendo unas personas que se envuelven en el sector de la actividad, del deporte como tal. Pero son personas que consumen, que les gusta visitar destinos y promover destinos. Entonces, como los vinos de azahí, como Franklin, promoviendo el río San Juan, son mecanismos de una forma de promover territorio. Vamos a ver. Vamos a ver. Estoy mirando el stand aquí en Mocoa, a Lily Miel. ¿Cómo quieres ver la aveja? ¿Cómo ves la aveja? En la forma como se ha personado y ha hecho de la miel una diversidad de productos. Buena veras. Vamos a ver.